Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el Profesor Reiner. Nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de estudio en YouTube. Únense a nuestra comunidad, den like, por favor, y compartan este contenido para que llegue a más personas. El día de hoy vamos a hablar de secuencia y vamos a ver movimientos simultáneos. Hemos estado trabajando movimientos únicos o movimientos que no se repiten, entonces en este momento vamos a avanzar a ver movimientos simultáneos. Entonces, cuando representamos en una secuencia, movimientos simultáneos van a estar entre paréntesis. Aquí ya tenemos el movimiento A más y B más, es un movimiento simultáneo, o sea, que en el mismo instante de tiempo que A sale, también va a salir B. Les recuerdo que estos movimientos simultáneos no solo van a ser en la misma dirección, o sea, que en este momento, en este ejemplo, A y B van en la misma dirección, o sea, van hacia afuera, pero posiblemente en algún otro caso, pues existe de que A sale y B quizás venga retornando. Entonces, aquí tenemos, y siempre hay que respetar las normativas de que no se repitan movimientos, o perdón, que no haya señales, más que todo son señales encontradas en una misma válvula, porque no podemos mandarle dos órdenes, o sí, dos órdenes a una misma válvula. Y en el segundo grupo vamos a tener que regresar de manera separada. Primero A y después B. Vamos a ver, necesitamos una señal para que ambos salgan. Después de que ambos salen, vamos a cambiar de grupo, entonces ahí va a entrar A, después de que entre A, pues mandas a entrar B, y aquí va a haber una señal de que nos hace repetitivo el ciclo. La primer señal pues va a ser un pulsador de marcha, un pulsador 1S1, el cual dará marcha en un pulsador 3.2 con retorno muelle. Ambos van a salir. En este momento yo voy a ubicar un sensor en el final de carrera 12 en el cilindro 1, en este caso va a ser el final de carrera 1B1, quien hará el siguiente movimiento, o sea, de A retornar. Cuando A retorna, el sensor que vamos a detectar pues va a ser el 1B1, y ese hará que B retorne. Al retornar B, pues detectará un final de carrera que es el sensor 2B1, y el cual hará repetir el ciclo. Recuerden que el final de un ciclo es el principio del siguiente, de la siguiente etapa del siguiente ciclo. Bien, habiendo estudiado esta, o repasado este orden de la secuencia, ahora vamos a trasladarnos al FluidSync a realizarla. Bien, en el FluidSync ya tenemos la mayoría de componentes para hacer esto un poco más rápido, más dinámico, y aquí tenemos el primer grupo de trabajo del cilindro 1 a 1, y también tenemos el cilindro 1 a 2, con sus respectivas válvulas limitadoras de caudal unidireccional, y la regla también. Bueno, aquí no he puesto el final de carrera, que sería el final de carrera, ah, bueno, aquí sería mencionar pues que no tiene, no tiene dos finales de carrera. Entonces el final de carrera que hace falta es el 2B1, este estará ubicado en 0 milímetro, es el único que me hacía falta ubicarle. Entonces, bien, ahora vamos a iniciar nuestra secuencia, tenemos las válvulas 5.2 bien estable, ahora tenemos dos grupos, pues van a haber dos líneas de presión, igual grupo de línea de presión, va a ser igual al mismo grupo, la misma cantidad de válvula menos uno, o sea, tenemos dos grupos, menos uno, pues va a ser una válvula 5.2 de monitoreo de cambio de señal. Entonces aquí tenemos la válvula ya, y aquí tenemos nuestro pulsador para marcha, en este caso ya lo vamos a conectar, y para ir haciendo las pruebas de paso a paso pues vamos a ponerle un, no le vamos a poner un hongo de enclavamiento, vamos a ponerle un hongo normal, y aquí tenemos los tres sensores o finales de carrera que vamos a ocupar para el movimiento simultáneo. Bien, al pulsar acá el cambio de presión va a estar en el grupo 1 para que pase, en el grupo 2 para que haya presión en el grupo 1, pues vamos a pulsar acá, cambiará de estado esta válvula 5.2 y la presión pues va a pasar al grupo 1. Entonces directamente vamos a conectar las válvulas que deberán hacer cambio para que exista movimiento. En este caso vamos a entender de que los movimientos simultáneos en el mismo instante de tiempo van a ser de A y B. Entonces ya lo vamos a conectar directamente al grupo 1 porque pertenecen al grupo 1. Vamos a hacer la primera simulación y vamos a observar de que este movimiento debe ser simultáneo. Ahí lo tenemos ambos, tanto el cilindro 1 a 1 como el cilindro 1 a 2 salieron en el mismo instante. Ahora vamos a necesitar una señal que va a ser la señal 1B2 que es la que vamos a ocupar para que hagamos cambiar de estado la presión del grupo 1 al grupo 2, por lo tanto vamos a cambiarla en el grupo. Bien, entonces vamos a conectarla al grupo 1 porque es el que tiene presión en ese momento, en ese instante para que le llegue el pulso a esta válvula y haga cambio de estado. Entonces vamos a ver, aquí vamos a tener dos movimientos, los dos movimientos de A y B cuando salen y ahora vamos a tener el segundo movimiento que es A retornando. Perdón, pero no lo hemos conectado, entonces este yo lo vamos a conectar al grupo 2 porque pertenece al grupo 2. Entonces vamos a hacer ahora sí la previa simulación para lograr esos movimientos. Ambos salen y ahora solo retorna A. Ahora para que retorne B, que es el siguiente movimiento, vamos a usar la señal del 1B1 para que retorne. Para que retorne B debemos de cambiar de estado la válvula 1B2 de 52B estable. Entonces a ese momento vamos a mandarle la señal del 1B1 que sería este final de carrera que tenemos acá. Lo vamos a conectar a la válvula 52B estable y él pertenece al grupo 2. Aquí nosotros ya estaríamos logrando un ciclo completo de esta secuencia. Miren, como podemos observar pues ahí ya tenemos una secuencia completa. Ambos salen a la vez y después retorna 1A1 y después retorna 1A2. Entonces ahora para hacer esto cíclico vamos a hacer, necesitaremos otra señal. Y la señal sería pues esta señal que destaca que sería 2B1. Vamos a ocupar esa señal para hacerlo cíclico. Necesitamos ponerlo en serie a nuestro pulsador de marcha porque les recuerdo de que tanto el inicio representa el final. No sé si me entienden. El inicio de un ciclo representa el final del anterior. Y pues aquí lo tenemos. Vamos a hacer ahora la prueba. Como podemos observar debemos de tener un ciclo completo. No me va a funcionar completamente porque ahora hace falta dejar enclavada la señal. Por lo tanto vamos a hacer la prueba. Ahora sí. Aquí como podemos observar ahora ya debe de dar un ciclo continuo donde se va a estar repitiendo de que ambos cilindros salen y después entran por separados. De esta manera es como trabaja esta secuencia. Como podemos observar así es que trabaja esta secuencia. Una situación que puede dar para la velocidad de los cilindros de salida es que variemos la regulación de este caudal. Podemos observar que en el cilindro 1 hay 20 y en el cilindro 2 hay 120 también. Si nosotros no regularamos en uno y en el otro sí. Bueno, ahí debería de variar la velocidad. Como podemos observar sí varía la velocidad. Ejemplo, este como no tiene regulado caudal sale más rápido que el cilindro anterior. Si queremos vamos a regularle un poco más. Vamos a dejarle un 5% para que vean la diferencia. Entonces el procedimiento es más lento. Entonces esto es para que veamos que aquí podemos regular al regular el caudal el flujo de aire comprimido pues entonces estaríamos regulando la velocidad del actuador. Entonces en ambos debería, bueno si lo queremos de la misma velocidad pues debe tener la misma velocidad. Normalmente en ejercicio acostumbro a ponerle el 20%. En ejercicio, en la realidad ya sabemos que el tornillo ahí no tiene una graduación que te indique qué porcentaje es el que estás regulando. Ahí solo vas a, es con el tacto que vas a ir observando. Bien, entonces esta sería la señal de marcha. El 1S1. Aquí tenemos nuestro final de carrera que sería el 1S2. Vamos de arriba, de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. Tenemos 1S2, 1S3. Este sería el final de carrera, el 1S4. Aquí tenemos la válvula del 1A1 que sería 1B1. Del cilindro 1A2 sería 1B2. Bien, ahí está y llegaremos con este ejercicio. Les agradezco su amable tiempo pidiendo que compartan este contenido para que llegue a más personas, más personas que estén interesados en aprender de la automatización. Les agradezco su tiempo. Se despide de ustedes el profesor Reiner Mairena.